¿Qué es la entrada? Dad y brieva, si empiezo a censurarme para ser correcto, no venderé más una entrada. . Un jugador de equipo. Fanático de Colón. Dad y brieva habla claro, pero siempre por si siente que en sus declaraciones hubo algo que no se entendió del todo complementa con una analogía futbolística. . El director me pidió que yo fuera neutro. Contenido. Era para hacer de 5. Le pego así. Dosificando, dice, o es un trabajo más artesanal, está lindo porque te hacen formar parte de la cosa. . No ese o ese alguien que va a patear tiros libres, sino que te hacen jugar con la pelota y así crear. . Entiende la vida y su carrera como si fuese un partido, un equipo, o una posición para enfrentar al rival. Se vive como se juega, dicen los futboleros. . Y Daddy, ya sea desde el trabajo en ficción, su labor como productor y hasta en su modo más directo, a través de sus declaraciones cada vez que da una entrevista, es la versión explícita de esta máxima. . 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 No creo que esto de la justicia por mano propia sea un debate que esté en el aire así como así. No es un fenómeno meteorológico. . . Está orquestado, puesto en agenda a propósito. Cuando el tema se cierra y se reduce, se baratea. . . . . . . . . Una cierta giratoria así de fácil como título, te reduce la cosa de vida o muerte. Algunos ponen voto en blanco. Me parece que es más profundo. ¿Qué pasa? El problema es ver a dos barrabrabas que se pelean en el estacionamiento de una cancha, y se matan, mientras que los presidentes de los clubes toman un café y arreglan sus cosas. ¿Qué pasa? El actor asegura que el mayor problema de la sociedad es la diferencia que existe entre ver las cosas objetiva y subjetivamente. ¿Qué pasa? Hay una visión sesgada de la cosita pequeñita, del zócalo del canal de noticias. Solamente si sos espectador, tenés una visión generalizada y fría. ¿Qué pasa? Desde el lado del dolor, cuando te toca a vos, no tiene lógica. Si te toca a vos, agarras la 9, una pistola de 9 milímetros, y le pegas un tiro en la cabeza. Si te tocan a tu hijo, no pensas de la misma forma que si lo ves desde afuera. ¿Qué pasa? Una cosa es lo que planteas como juez después de que te tomaste un mate cocido en el colegio Saint-Georges. Y juzgas a aquel que violó a alguien. Otra cosa es el dolor, cuando a vos te pasó. Las reacciones son diferentes. Cuando pasó lo de callejeros, estuvimos hablando con artistas como León Gieco. Y pensábamos me podía haber pasado a mí. Ciento cincuenta veces. Hemos actuado en lugares a los que llegabas y hacías así, y no quedaba nadie. Cien veces, yo. Los artistas de Argentina, doscientos. Desde ese punto de vista, digo callejeros no tuvo nada que ver. Ahora, si mi hijo hubiese estado en Cromañón, yo estoy con la ametralladora y al que va saliendo, le tiro. Hermoso silencio. Sáquense la careta, digan realmente lo que piensan. Quieren que Elvira, la señora que trabaja en casa, le dé unas zapatillas a su hija para que le dé a su nieta. Pero no quieren que Elvira salga de la pobreza. Y eso es conceptual. Y eso es filosófico. Y eso es política, dijo Dadi Brieva en una entrevista con Luis Novaresio que se viralizó en internet. El motivo no fue simplemente su declaración, sino la respuesta del periodista y lo que continuó en la charla. ¿Qué es lo que se llama? Si alguien quiere eso, es un hijo de P, aseveró Novaresio. Tras eso, hubo trece segundos de silencio, un pecado imperdonable para la televisión. Ninguno habló, y solo Dadi gestualizó, dejando que ese vacío completara la situación. Hermoso silencio, cerró el humorista. Esa entrevista cobró significado y por eso se repitió una y otra vez, de alguna manera simbolizando lo que algunos consideran como grieta. Al respecto, Dadi explica, yo me expreso con mucho respeto, no se me cae ninguna palabra. Nunca digo algo que no está pensado. Yo hablo editando, así que sé los títulos que van, cuando voy a gráfica sé qué va a quedar. Cuando digo algo sé que es un buen título. ¿Qué es lo que se llama? Básicamente yo me expreso así. El día que mida todo y empiece a censurarme para ser correcto, me parece que no voy a vender más una entrada. ¿Qué es lo que se llama? En esa entrevista pensé, si vos no hablas, yo no hablo. No vares yo lo había dicho, ni tuve que hacerlo yo. Valía doble el gol. A pesar de que es uno de los actores más ligados a la política, ya que siempre se mostró orgullosamente peronista y admirador de Cristina Fernández de Kirchner, el cómico asegura que no se siente comprometido y que ni por asomo es militante. Hoy soy un cómico que se expresa libremente. Mi época de militancia era mi vida. Como la de todos. Tenés que estar abocado a la militancia. Jamás me hubiese permitido hacer mi dachi en esa época. El compromiso artístico tenía que ver con un discurso y una moral que era paralela a tu vida. Ese era yo a los 17 años. Ahora soy un burgués que trata de tener conciencia. Pero no estoy tan consustanciado, tengo hijos, estoy más viejo, tengo otros miedos y no estoy tan comprometido. Mira qué loco que diga que no estoy tan comprometido, siendo uno de los primeros cueros que han curtido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entre esos temores que menciona, no existe en él miedo alguno a ser etiquetado o marcado por sus dichos e ideología. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me chupa la porón. Lo que digan o cómo me tomen. Nada. Nada. Hay actores y conductores y conductoras, no voy a dar ningún nombre, que llegan a determinada edad y dicen lo que se les canta los huevos. . Eso es lo que te da la edad. Cierta amnistía que uno se da para decir lo que quiera. . Esa libertad de la que habla tiene que ver con la experiencia. Uno va destrabando cosas, pateando tableros y le da bronca no haberlo hecho antes. . Esa cosa de que tuviste tiempo para cambiar antes y no lo hiciste. Estuviste cuatro años intentando dejar abogacía y te recibiste aunque no quisiste, o lo hiciste tarde. . Estuviste diez años disimulando que ese o ese puto cuando pudiste ahorrarte diez años. Personalmente, yo me pude haber divorciado cinco años antes de cuando me divorcié. . Y hoy mi hijo tendría diez. Los años te dan una libertad pero te hacen perder otras cosas. Estoy con completa libertad porque entendí eso. Digo lo que pienso. Siempre con respeto. . Tampoco hago alarde de conducta, pero es generacional ese comportamiento mío. Después digo básicamente lo primero que pienso y lo expreso libremente. . 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 Gracias por ver el video.